Si llegamos ya a la sección de chequeo con Laura Sommer, que la extrañé el fin de semana pasado, Laura, nos vamos a poner al día y vamos a charlar de estas tres noticias que tenemos para hoy. ¿Cómo va? Muy buenas noches. La primera noticia dice que médicos españoles dijeron que las mascarillas no sirven. ¿Esto es verdadero, falso o engañoso? Bueno, Caro, arrancamos con un engañoso. Las mascarillas son la manera en la que en España le llaman a los tapabocas. Existió una declaración del Consejo de Médicos de España de febrero, antes de que se declarara la COVID pandemia, en la que los médicos señalaban que al aire libre o en lugares donde no había transmisión generalizada del virus, las mascarillas no servían. Pero atención, este mismo organismo de médicos de España emitió después en mayo un comunicado donde recomienda el uso de mascarillas a tono con lo que dice la OMS desde hace ya un tiempo. Claro, un poco lo que pasó con nosotros, que al principio no se recomendaban las mascarillas y después sí. Ahora vamos a ir a la segunda noticia. Comparado a las causas de fallecimiento de años pasados, el nuevo coronavirus no es pandemia. Esto es la afirmación, ¿no? Esta pregunta es la afirmación. ¿Esta noticia es verdadera, falsa o engañosa? Bueno, otra vez, Caro, un engañoso. ¿Cuándo calificamos algo como engañoso? Cuando tiene un poco de verdad y un poco de falsedad. ¿Cuál es la parte verdadera de este posteo que circula en Facebook? Que una noticia publicada por la cadena inglesa BBC en base a un estudio científico que nadie objeta, correctamente hecho, sobre las muertes de 2017, enumera distintas patologías por las que la gente falleció durante ese año. Ahora, esa imagen verdadera fue manipulada digitalmente y se le agregó esta pregunta que leíste vos, si efectivamente la COVID puede considerarse o no pandemia, y se le agregaron los números, no de todo un año, porque todavía no llevamos un año de pandemia, sino números recortados vinculados a los fallecimientos de la COVID. Entonces, engañoso, ¿por qué? Porque un posteo circula con unos datos que son ciertos, que son verdaderos, científicamente respaldados y publicados por la BBC, y alguien que los manipuló para querer convencernos de que la COVID-19 pareciera algo menos grave. ¿Qué dicen también en este posteo? No es pandemia. Bueno, los expertos insisten en explicarnos que el concepto de pandemia no tiene que ver con si mueren muchas personas o si mueren pocas, sino que tiene que ver con una infección que se transmite globalmente, ¿sí? Que tiene una expansión territorial amplia. Así que, atención, cuidado con estos mensajes que en muchos casos buscan o asustarnos de más o a veces sobre confiarnos. Claro, restar la importancia a lo que es el COVID, no importa que estén manipulados los resultados, porque tal vez los resultados no den que haya más muertos por COVID que otro tipo de muertes. El problema está en la capacidad de contagio que tiene esta enfermedad y a nivel global para que sea pandemia. Y vamos a la última. Una médica santiagueña lucha para encontrar... Perdón, sé que... Sí. Sí, sí, contame. Sé que tenemos poquito tiempo, pero importante también que advierten los médicos, esta es una enfermedad sobre la que todavía no tenemos cura o tratamiento. Entonces no sabemos cuál va a ser su evolución. Esas otras enfermedades de las que hablaba la BBC sí son enfermedades con tratamiento y cura conocida, ¿sí? Esa es otra diferencia para prestar atención y, como vos decías, prestar atención a las recomendaciones de cuidado. Perfecto. Y ahora sí, a la última noticia, una médica santiagueña lucha para encontrar la cura al coronavirus. ¿Esta noticia es verdadera, es falsa o es engañosa también? Bueno, acá, Caro, vamos con un falso grande como una casa. Falso. El posteo de Facebook dice que Daniela Vila es una médica santiagueña que lucha incansablemente para encontrar la cura, pero que como es del interior, dice el posteo, nadie le va a prestar atención. No solo no es Daniela Vila, ni médica, ni santiagueña, quien es, es una actriz porno. No. Otra vez. En su momento hablamos de un actor porno italiano, esta vez es una actriz porno de nacionalidad libanesa. Ella se llama Mia Khalifa, compartió en Instagram esta foto en el año 2018 y nos sirve este posteo para insistir en esta idea de no ayudemos a que circule contenido de mala calidad. Ahora, reemplacemos el comparto por las dudas, por las dudas, si no estoy seguro, no comparto. Yo le hubiese puesto a Riojana porque tiene, como él libanesa, mirá si tiene los rasgos, parece a Zulemita. ¿Le hubiese puesto a Riojana o no? Este es igual. Buenísimo. Nadaquever.com.ar Así que muchísimas gracias, Laura, por haber descifrado estas tres noticias, dos engañosas, una falsa. Te despido hasta el fin de semana que viene y ahora vamos con Julián a jugar a la batalla viral.